Y vamos a seguir analizando la política en el país. Antes voy a saludar a mis compañeros Nicolás Luca y Laura García. Buenas noches. Vamos a estar acá también compartiendo todo el análisis, como les anticipé antes del corte, con Gustavo Marangoni, es politólogo y director de MIR Asociados. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, veníamos hablando con Gise esta campaña incipiente que van haciendo las fórmulas, al menos las principales, en el recorrido a lo largo y a lo ancho del país, como nos gusta decir a los argentinos, que en ir detrás de las conquistas y también de los consensos que puedan llegar a tener a nivel político. ¿Quién la tiene más complicada actualmente a lo largo y a lo ancho de la Argentina? No, yo diría que es una elección peleada. Naturalmente que el gobierno tiene que cargar con los resultados económicos y eso claramente no es un activo, es un pasivo para el gobierno. Y a la vez lo que tiene que ver con la fórmula del frente de todos tiene un pasado que es relativamente reciente, toda la cuestión de la agenda judicial, etcétera, que también es un tema que tiene lo suyo, digamos. Entonces, me parece que es una elección que suena reñida independientemente, ya veremos cuando se vayan conociendo distintos estudios de opinión, algunos trascienden, pero en general se hablan de distancias que por lo menos permiten afirmar que no se resolvería en primera vuelta con la fotografía de hoy. Después discutimos si son 6, 8, 7, pero no se resolvería en primera vuelta. Y eso es lo que hace que me parece que estén todos en una estrategia que ahora se profundiza. Cristina con su paso hacia atrás, digamos, digo, atrás de la boleta, proponiéndolo Alberto Fernández, reconociendo que su biografía política le impedía ir en la búsqueda de los acuerdos con los gobernadores y también con aquellos que se habían retirado, digamos, de la familia peronista oficial. Y en el caso del gobierno, peleando voto a voto y diciendo, Esper, tratemos de que no se presente, o buscando la fotografía ahora con la diputada electa Granata, digamos, rascando el fondo de la olla, por decirlo así, sabiendo de un lado y del otro de la medianera que cada voto cuenta que acá no sobra nada, digamos. Ahora, el mapa electoral es muy similar al de 2015, ¿no? Digamos, van ganando las provincias los mismos partidos, Cambiemos sigue teniendo cinco. Entonces, ¿dónde va a estar la batalla? ¿En la provincia de Buenos Aires y en Córdoba? ¿Quién va a ser la diferencia en esas dos provincias? Y bueno, la provincia de Buenos Aires es el 39%. Ella es 39-37. Es el 39% del país. Sí, del padrón. Y vos fijate que vos tenés que sumar Capital Federal, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y algo más para equiparar a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahora, obviamente, la provincia de Buenos Aires no es que va en bloque todo para un lugar. Y ahí también tenés una suerte de situación algo compleja en el sentido de que el candidato a gobernador de frente de todos captura todos los votos de Cristina. Me refiero a Axel Kicillof. Pero no necesariamente, acá se invierte la cosa, Macri captura todos los votos de Vidal. Entonces, ahí tenés un estrés. Por eso, yo creo que, por supuesto, el búho de Minerva, que despliega sus alas al atardecer, es decir, el conocimiento llega tarde, pero quizás la estrategia de dividir la elección en la provincia de Buenos Aires, que manejaba el oficialismo provincial en enero, no hubiese estado tan desacertada. Ahora, ya está, no se llora sobre la leche derramada, se trabaja sobre eso, y creo que el gobierno está volcando mucho empeño para que la imagen del presidente Macri pueda subir en ese territorio estratégico. La novela del fin de semana ha salido hasta la topa de los diarios. Esperto y uno se termina preguntando cuál es el peso real, más allá de la noticia. ¿Está medido? ¿Tiene un peso específico que puede complicar las aspiraciones del gobierno? El promedio de las encuestas le da entre 3 y 5 puntos. No muy distinto a las últimas mediciones de Maza, antes del acuerdo. Bueno, el tema es que el gobierno dice, esos 3 o 5 puntos son míos, son votantes míos. Y en la primera vuelta, o en la paso, para respetar el orden, en la paso, yo tengo, vieron aquel dicho que dice, no hay segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Entonces dice, yo tengo que causar la mejor impresión posible, estos votos no se me pueden ir. Algunos lo tranquilizan y dicen, pero quedate tranquilo, porque después vuelven, son todos tuyos. De ahí que Fernández, Fernández, no va a capturar ninguno. Y dice, sí, pero después. Y dice, a ver si encima en la primera y en la segunda vuelta, porque se trata de un voto muy ideológico. Claro. Esa fórmula... Mediatipolítico, ¿no? Es un voto... A ver, es hacer... No es la única fórmula, ni son los únicos candidatos que hacen política en contra de la política. Eso es algo que en Argentina, yo diría, en muchísimas latitudes, se ha puesto de relativa moda con cierta eficacia, ¿no? El hecho... Puede parecer raro, ¿no? Como que un médico, antes de atenderte, hable mal de la medicina. Y qué sé yo, pero vos decís, bueno, ¿qué hago? Me voy a un curandero. Pero finalmente se postula como médico, se postula como candidato. Pero eso está ahí. Entonces me parece a mí que el temor pasa por allí y... Por la primera impresión. Sí, y además también creo que ahí hay una cuestión, ¿no? Porque, digamos, cuando el gobierno no incorpora a Pichetto, y creo que esa es la lógica que interpretamos mucho, no digo todo, mucho, y dijimos, bueno, está incorporando a alguien muy avesado en muchas cuestiones políticas. Y el fronting de la jugada de ASEF fue Pichetto. Claro. ¿No? Entonces es como que vos estás trayendo a alguien que tiene expertise para esas cosas y si sale mal es como que, viste, debutás como... Sí, sí, sí. No muy bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí, además otra cosa, en la vida, en todos los órdenes, medio puente nunca sirve. O haces el puente entero o ni lo empieces. Entonces arrancar esta maniobra que te queda a mitad de camino es lo peor que le puede pasar al oficialismo. ¿Y los votos de La Habana para quién son después en una eventual segunda vuelta? Y ahí es... Hoy es difícil responder. Yo te diría a priori que puede estar en un orden 60-40, pero ni me animaría a decir 60-40 en favor de quién. ¿De quién? Porque ahí, obviamente, que hay voto que es no kirchnerista o antikirchnerista, pero también hay un voto que no terminaría apoyando al gobierno. Y además creo que en una elección que se presenta como disputada y áspera, por no decir en algunos aspectos hasta rústica, hay que ver cómo juega esto en las próximas semanas para el elector que debe estar... Yo creo que hay un sector del electorado que dice, mira, mejor me preocupo de esto al final porque a mí me angustia mucho. Porque, obviamente, hay una parte de la población que va a terminar optando por mi peor es nada, ¿no? Como joroban las parejas cuando dicen te presento mi peor es nada, bueno, hay una parte de la sociedad que dice, yo no voy encantado a votar. Yo voy a votar porque tengo que votar y porque... Pero en realidad no me convence mucho ni uno ni otro. Y a ese sector es el que, de alguna manera, va a tener que elegir a quién castigar. A quién castiga más. Si a la herencia o a la herencia de la herencia. Y me parece que va a tratar de postergar que además coincide con una conducta histórica de aquellos que son más remolones a la hora de decidir. Hay gente que decide faltando dos semanas, una semana, tres días... Con la urna. Y nos ha pasado, creo que ustedes que se dedican también al periodismo y están informados que a lo mejor amigos o familiares dicen, che, ¿por qué tengo que votar? Y te tiran una responsabilidad, ¿no? Como cuando a lo mejor está la economía de moda y te dicen, ¿qué hago? ¿Compro dólares? No, mira, ese es tu problema, no el mío, digamos. Pero en ese sentido también porque no aparecen las ideas en la campaña. Ni la economía aparece en la campaña. La idea ya es una palabra grande creo que para esta época. Pero en las campañas, a ver, todo es como rapidez, velocidad, emociones, por supuesto que hay intereses, porque si no parece que la política no tratara de una puja de intereses, si hay ordenamientos que responden a esos intereses. Yo no sé si hablar en una conceptualización de centro izquierda y de centro derecha, pero evidentemente hay de esa naturaleza. Pero también hay de otras cosas que a lo mejor se tamizan con carriles diferentes. Es difícil en un teléfono en 280 caracteres o en un meme o digamos discutir políticas públicas, por cierto. Entonces, antes, cuando yo era pequeño que ya me suena como un montón de siglos atrás, la gente decía yo quiero ver la plataforma de los partidos y los partidos presentaban obligados por ley unos libros así que por supuesto no leía a nadie. Pero había que escribirlo. Había gente que se tomaba ese trabajo y nadie se toma ese trabajo. A ver, aunque haya equipos técnicos y los hay trabajando, pero son andariveles distintos porque si uno se sienta en un programa de televisión y dicen bueno, yo quisiera hablar sobre el tema educativo con cierto nivel de desagregación, clic. Lo cambian casi inmediatamente. Se programan bien rating. No cambian, no cambian ni vos, ni cambian bien ustedes. Por favor, les pido porque vamos a hablar de economía para que también podamos analizar uno de los ítems prácticamente que uno cree que va a tener en cuenta muchos de los votantes a la hora de poner el sobrecito en la urna. ¿Cuál es el dato de economía de hoy para si aprovechamos también el análisis de Gustavo? Sí, muy brevemente. Gustavo, les cuento, hoy se conocieron dos indicadores muy importantes del INDEC. uno es el que anticipa el nivel de actividad económica, se llama EMAE por sus siglas. Bueno, dio una caída interanual del 1,3%. Interanual quiere decir que estamos comparando abril contra abril del año pasado. Esto implica que se está desacelerando la caída, no quiere decir que dejamos de caer, sino que se está desacelerando la caída. Lo que pasa es que estamos comparando este abril, que es un abril de super cosecha, con un abril de una sequía tremenda. Que fue la del año pasado. Exactamente. Y además, marzo había sido un mes realmente también muy duro, con una caída interanual de 6,9%. Ahora, ¿qué pasa? Si miramos abril respecto de marzo, o sea, en forma desestacionalizada, vemos un repunte de 0,8%, que es el máximo en 6 meses. Es nada, pero es el máximo en 6 meses. Me gustaría preguntarte, Gustavo, después de este breve resumen. Uno se pregunta ¿habremos tocado fondo o no? Y yo recuerdo, no sé si todavía seguís enseñando ciencias políticas, sé de tu vocación docente, sé de tu gusto por el cine. Esta recesión, ¿qué sería? ¿Una película clase B, sería una película de terror, una bizarra, ¿qué sería? Y casi sería esperando la carroza, ¿no? Porque todos estamos esperando, digamos, que la recesión quede atrás. Lo que vos reflejaste es exactamente así en cuanto a la comparación respecto del mes pasado y respecto del año pasado. Es posible que a partir de ahora, digamos, el gobierno como empieza a comparar contra malos meses del año pasado, porque recordemos que la devaluación que comenzó en abril empezó a tener impacto en mayo, en junio, etcétera, empiece a tener indicadores mejores respecto a esa situación. Pero también me parece que hay un elemento en el que el gobierno puede, digamos, alentar un ligero optimismo, que es el siguiente, cuando se da una devaluación, los efectos negativos de la misma tardan unas semanas en manifestarse o unos par de meses en manifestarse. Ahora, cuando hay tranquilidad cambiaria, también empiezan con cierta demora a darse algunos alivios, como llevamos más o menos 60 días de tranquilidad cambiaria y en principio parece extenderse por algunas semanas más, el gobierno obtendría una estabilización, pero dentro de un marco claramente, digamos, negativo, porque aún los indicadores que se conocieron días atrás, consumo de supermercados, todo lo que tiene que ver inclusive con producción, consumo de alimentos, hasta de medicación, de medicamentos recetados, cae, etcétera, es decir, estamos en un panorama que es muy fuerte. Ahora, yo creo que el gobierno obviamente que no, supongo, que no va a volver a decir lo peor ya pasó porque lo dijo en otras oportunidades y después se tuvo que desdecir. Y nos quedó atrapado. De hecho, hace poco tiempo tuvimos tres o cuatro meses donde los indicadores padecían subir la escaleta y después se vuelven a caer, es decir, en un contexto de tasas de interés del 63, 64% como referencia de las leyes, pero mucho más para los que tienen operatorio industrial, comercial, etcétera. Y en un contexto, digamos, como el que estamos, hay que ser prudentes. Más allá de que hay algunos indicadores, por ejemplo, exportaciones, que, bueno, que por lo que vos decías, por el agro, están señalando bien. Y cuando uno lee, por ejemplo, esto es más estructural y puede parecer medio aburrido, pero cuando uno lee los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y las proyecciones de cosecha de ese país no vienen bien allá y eso es una buena noticia. Climáticamente están muy mal. Exactamente, es una buena noticia. Pero Gustavo, ¿eso va a llegar a verse visible en el día a día, en la economía real para atraer votantes? No me parece que de una manera que la gente que la viene pasando mal y la pasó mal en los últimos tiempos pueda decir, uy, qué bueno, cómo cambió. El gobierno ahora está, digamos, con una batería de medidas, el ahora 12. Eso te va a decir, el ahora 12 nos va a traccionar un poquito de... No, no, el ahora 12 en las últimas semanas está andando muy bien. También recordemos que parte de un cero, digamos, pero obviamente hay una sequía de crédito y ahora vuelven las cuotas en 12 sin interés y eso ayuda. Eso ayuda. Lo que hay que ver y la verdad que no tengo tanta docea para... Bueno, costo financiero total 25%, 12 cuotas, ojo, tampoco cero. Pero al lado del costo financiero total de lo que pasaba hasta hace una semana del ciento y pico por ciento es el paraíso. Entonces, el tema es, bueno, esto, ¿es el suficiente alivio? Y no, el que no tiene laburo es muy probable que no lo consiga y el que le cancelaron horas extras o tiene jornadas reducidas probablemente siga así en el sector no registrado de la economía la va a seguir pasando mal. Pero me parece que el gobierno con esta batería de medidas procura que a un sector, una franja de desencantados que se da en esa clase media tan aspiracional y que fue entusiasta votante de la coalición Cambiemos ahora junto por el cambio en el 2015, bueno, con esa ayuda más todo el bagaje conceptual que está poniendo el gobierno en la cancha, creo que del oficialismo están esperando, bueno, a lo mejor con eso tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Como aquel que le va a pedir al amante perdón por algún problema y le dice yo te juro que esta vez voy a corregir. No voy a mentir más. No voy a mentir más. Esta vez va a ser diferente. Esta vez, esta vez. Ahora, pareciera que la suerte del gobierno en gran parte está atada al dólar. Si en las PAS, o sea, ¿cuál sería la diferencia que preocuparía a los mercados? En las PAS o la diferencia a favor de los Fernández para que el dólar se dispare. 5 puntos, 6 puntos, 10 puntos, ¿cuál sería la diferencia? Me parece que con más de 6, 7 puntos, habría algunos que se empiezan a poner muy nerviosos porque me parece que no voy a revelar ningún secreto, digamos, ni el agujero del mate ni el budín de pan. Digamos, los mercados internacionales prefieren ser acreedores de Macri, no de frente de todos. ¿Qué tal, verdad? O sea, que tiene que evitar el gobierno que haya una diferencia en las PASO de 6, 7. Sí, o, y yo creo que algunas señales está dando, sobre todo Alberto Fernández, dar, digamos, garantías de que la convergencia al centro conceptual y ideológico es cierta. Es decir, dijémonos que Alberto Fernández en economista fue a buscar a Nielsen o habla mucho Álvarez Agis que habla con un lenguaje muy market-friendly. Digamos, no hay mucho heterodoxo. Sí, el tema es quién va a decidir al ministro de Economía porque las listas las decidió Cristina. Bueno, ese es el tema que tendrá que dar Alberto Fernández en este transcurso de la campaña y creo que vos lo decías en la introducción, ¿no? Como que hay una división del trabajo, si querés, electoral dentro de esa fórmula. Cristina, en su rol, digamos, de autora de libro, digamos, presentando y trabajando sobre lo fidelizado. Claro. Digamos, hablando para dentro de la pecera. Sobre el voto veo que ya tiene. Y Alberto Fernández, por ejemplo, en un mensaje que dio hoy, creo que en el acto de la bancaria, diciendo no hay venganza, se terminó, no vamos a recurrir a ningún tipo de retaliación, etcétera. Dando un mensaje distinto, ¿no? Hay que ver después cómo eso cuela. Cuando uno ve el comportamiento de los gobernadores, por lo menos de cara a la sociedad y frente a las cámaras y cómo se han ido parando después de cada elección, Tucumán, Córdoba, algunos acompañaron directamente, Manzur apareció la siguiente en la sede del Partido Justicialista. se escucha y se ha repetido varias veces que los gobernadores económicamente están mejor con la gestión de Macri que con la gestión de Cristina. ¿Qué tan de cierto hay en eso a la hora de decidir a quién apoyar en una campaña? 19 de las 24 provincias o de los 24 distritos contando a la Ciudad de Buenos Aires como una provincia tienen equilibrio o superávit presupuestario. Eso me parece que en parte explica el por qué la mayoría de los oficialismos fueron reelegidos. Ahí también naturalmente hay un tema que me parece que es como la gran incógnita por lo menos para mí de esta campaña. Si vos me preguntás los votos que sacaron los referentes de Cambiemos en las provincias son los mismos que eventualmente sacaría el candidato Macri presidente yo diría no Macri va a sacar más pero la pregunta es cuánto más porque en algunos tuvo tan baja performance junto por el cambio que vos decís bueno puede pasar del 15 al 40 puede pasar del 20 al 40 matemáticamente suena difícil pero una campaña presidencial también es cierto que pone en juego muchas otras cosas entonces el comportamiento de los gobernadores por supuesto que influye y de hecho obviamente cada uno va buscando que estos apoyen a las fórmulas ahora también se ha dicho y es cierto que no estamos en la época donde a lo mejor la decisión de un gobernador encolumna fielmente todos sus votos los tenés que las boletas se reparten igual por supuesto pero eso pasa también en la capital federal y pasa en los sectores y en los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires no pasa solamente en aquellos que tienen un mayor sector de población vulnerable pero lo que digo es que eso vos ya lo contás dentro de lo fidelizado y como acá hay un tema del voto del que está indeciso del que duda del que va y viene del que tiene estrés y ese no es tan sencillo no le agarrá la voz y decís toma lleva esto entonces ahí me parece que le da esta carga de adrenalina que mirarla como espectador es una cosa y protagonizarla yo quiero retomar un poco la pregunta de Nicolás porque él instala ahora sobre la mesa esto de lo que se dio en el gobierno de Mauricio Macri y la coparticipación a las provincias del poder que le puede dar a las provincias que en otros gobiernos por ahí no se dio de esa forma de esa redistribución más federal en ese caso ¿cómo va a jugar? ¿la gente es consciente de que esto se empezó a dar a nivel nacional por un gobierno que lo decidió o no? mira en realidad parte de esos mayores fondos recordemos que fue la bienvenida que le dio la corte al presidente Macri en noviembre del 2015 que le dijo bueno acá están los fallos le tenés que devolver el dinero a las provincias y que en ese entonces la entonces presidenta dijo bueno y a todas ese fue el presente griego digamos ahora lo cierto es que eso lleva a un tema que es súper interesante porque tiene de un lado la coyuntura electoral y del otro lado el equilibrio nación provincia y en ese sentido también los argentinos tenemos roto el termostato hay décadas donde el gobierno nacional se queda con la mayor parte de los recursos es lo que pasó en los últimos o en los 10 años digamos del gobierno de Cristina o 8 años del gobierno de Cristina donde creció los recursos que tenía la nación ahora hay épocas donde las provincias tienen más fondos y la nación como ahora se queda prácticamente con la obligación de pagar jubilaciones salarios e intereses de la deuda con lo cual viste es un tema porque que la nación carezca de determinada cantidad de recursos hace a otra discusión de fondos es decir vos tenés muchas discusiones de fondos una es entre el estado en su conjunto y los ciudadanos me estás apretando mucho me estás cobrando impuestos me estás matando otra es entre provincias y nación no dame a mí dame a vos bueno eso de alguna manera hay que ponerlo ahora en el contexto de que sea quien fuera el que gane las elecciones a partir de diciembre tiene enfrente y adentro acreedores y tiene que hacerse cargo de 170 mil millones de dólares en intereses de la deuda así que vos vas a tener un paquete gigantesco de gente que te viene a reclamar desde adentro desde afuera etcétera y se va a necesitar mucha política por eso de alguna manera no sé iba a decir celebro pero no sé si celebro yo lo que observo es que en la decisión del presidente Macri de sumarlo a Pichetto y en la decisión de Cristina de sumarlo a Alberto están eligiendo a dos personas que conocen los pliegues del poder uno del legislativo porque está ahí desde 1997 me refiero al senador de Río Negro y el otro en su condición de ex jefe de gabinete que conoce cinco años todos los pliegues del poder pasa a necesitar mucho de eso claro porque no es fácil alinear los patitos porque generalmente viste es decir como decía un filósofo Pepe Biondi el mundo se divide entre los que tienen más hambre que comida y más comida que hambre digamos y acá en general eso aplica también entonces tenés muchas demandas tenés muchos que están con el talonario en la mano de decir yo perdí por ejemplo los asalariados dicen yo de estos años perdí vienen las provincias y dicen nosotros queremos vienen a Nacine y dicen yo tengo que pagar la deuda vienen los acreedores y dicen vos me vas a pagar muchos desafíos para el próximo gobierno montones vamos a seguir analizando entonces lo que se viene muchas gracias por estar aquí esta noche gracias por la invitación vamos a un corte y enseguida regresamos ¡Gracias!